¡Qué linda está la mañana! Hoy vengo a saludarte. Veremos todos con gusto y placer a felicitarme. En el día en que naciste, nacieron todas las flores. Pidió la mirada al bautismo, cantaron los señores. Ya viene amaneciendo, llenó la luz del día de un día. Levantate de mañana, mira que se amaneció. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!